Hola que tal mis amigos, que bienvenidos a este mensaje especial de año nuevo También un mensaje especial que les tengo con motivo a mi despedida de la música Y bueno, en primer lugar les quiero agradecer a Dios por este año que estamos culminando Sobre todo pues por haber experiencias en este año de la esperanza fantástica En este año que termina, en este 2022 Y pues como siempre agradecer a la vida por darme más oportunidades Porque realmente la vida te da oportunidades cuando dicen en la frase, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos Pero lo más demoraste es vivir la vida como debe ser A como del hogar y a como Dios nos da la vida y las menos oportunidades, ¿no? Como siempre, este año pues como saben estuve entrando a un curso de guitarra Aquí en el municipio de Canasín, Yucatán Y pues como siempre he apoyado a los talentos del curso de guitarra aquí en Canasín Y pues también mi sueño que por fin logré este año que estamos culminando Que fue poder llegar al famoso Museo de la Canasín Yucateca Porque allá es fe, o sea, era uno de mis sueños que tenía por la cabeza Y este año pues se me cumplió Este año que estamos terminando se me cumplió Apenas hace unos meses atrás Pues me cumplió el sueño de llegar a este gran museo tan bonito Que la verdad a todos los compositores de la Torre de Yucateca Y boleros, o sea, bueno Tendremos que hablar de Guti Canas Hablar también de Ricardo Palmerín Y entre otros dos artistas de la Torre de Yucateca Que me han inspirado a estar en ese lugar Y también a grandes artistas que me han inspirado Son dos embajadores de la Torre de Yucateca Del museo como son las hermanas Pech Diana y Sofía También mi gran amiga Maripau Fue una embajadora de ahí De Humán Yucatán Y entre más talentos de aquí de la península Me han inspirado para llegar hasta allá Cómo no olvidar al gran maestro Felipe García Al gran maestro Ricardo Jiménez del grupo Del Trío en Sueño Y también a el gran, gran papá de las hermanas Pech El gran Javier Pech Y además un saludo en este video tan especial Y además un saludo en este video tan especial Y además un saludo en este video tan especial Y además un saludo en este video tan especial Y feliz año a todos ustedes Y además como siempre He vivido la vida de este año que estamos iniciando Que mañana arranca, mañana el primero de enero Pues estemos teniéndola como siempre al máximo En alegría y emoción A cada instante de nuestras vidas Para seguir continuando al 100 En este nuevo año que estamos arrancando Y arranquemos como siempre con el pie derecho Para llegar al máximo Y bueno Y ahora sí para acabar Pues terminar de culminar Este video de mensaje de navidad De año nuevo Y también de mi historia de la música Entonces como siempre recuerden que en este año Pues como saben ya son tantos años de la música Yo llevo ya más de 22 años de carrera Yo me quedé en el 2001 Cuando yo tenía la primera edad Y me quedé en mi carrera como cantante Dando covers Y ahora pues ahora me he vuelto ya un compositor De hecho soy el primer talento independiente Que se despide De tantos años de música De años de experiencia Traditoria musical Todo lo demás Y vivencias Con los nuevos talentos Que vienen Generación en generación Que es lo más importante Y como tenemos música Para el máximo Como dice Faine Yasmín ¿No? Faine también Faine Su frase es Sueña y no te puedes sonreír Porque la vida te va a premiar Cuando Dios lo diga O cuando los tiempos de Dios Están perfectos Así como lo dije ¿No? Están muy precisos Y bueno Pues también Quiero dar gracias a todos Los que son parte De mi trayectoria Tanto club de fans Este En Charles Glovers A todos mis fans En todo el mundo A nivel A nivel Hispanoamérica Y también Latinoamérica También Y a través del mundo Pues Gracias por su apoyo Gracias por apoyarme En esta carrera artística Por más de 22 años de carrera Que he llevado En la música Y como siempre Ustedes Van a seguir Estando de mi música El próximo año Que es este año Que vamos a empezar Y Este año Pues tengo Las sorpresas Para ustedes Y también Aunque yo se fuera De la música Pues también Indicando ahora A los medios de comunicación Como saben Descriminenlo de ahora Y pues Hay que echarle Más lo máximo Abochar Volar la imaginación Y también La creatividad de uno Como debe ser No lo más importante Y bueno Pues este mensaje En la Navidad Y Año Nuevo Pues agradecerles A todos ustedes A todos ustedes Que también Todos mis tres lovers El club de fans De David Graciano Todos los fans De los chistes También Gracias por su apoyo Y pues Gracias por apoyarme En mi sueño De ser Cantautor Que ya soy Y hoy este año Pues me despido De ustedes Y pues Gracias por el afán Que me brindan Todos ustedes Por Descriminarme A tocar A tanto Buscas De mi autoría Coverts Duos Y también Canciones A la Virgen De la Grupa Que este año Saben que se fundó En este mes Diciembre El día 12 de diciembre Formó El grupo De el famoso Conmundo Guadalupano Que son mis amigos De su voz de guitarra Les mando A todos los compañeros A todos los Que cantan música A todos los que He entrevistado También Gracias por su apoyo Y pues Que pasen Un bonito 2023 Lleno De bendiciones Nos vemos En este año Que estamos anunciando De éxitos Alegrías Segundo Esperanza Porque la vida Aunque sea muy corta Hay que vivirla Siempre Con el pie derecho Y además Al máximo Que Dios les bendiga Cuídense mucho Y Suelta año nuevo 2023 No es para todos Y me despido Estoy también creciendo Bueno Papito Hernández Un beso